Y si a usted le interesa conocer más del origen y la diversidad genética del cacao, pues no le cambies el tema con el que seguimos. Vamos con el ingeniero Joaquín Becerra. Efectivamente, Isela, nos encontramos aquí con el doctor José María Ramos Prado, quien es un investigador del mismo Centro de Ecoalfabetización y Diálogos de Saberes de la Universidad Veracruzana, centro donde el doctor Ricaño también colabora y un especialista bastante ameno, bastante conocedor de este tema, el doctor Ramos. ¿Qué podemos decir de usted, doctor, con toda la experiencia que tiene? Y también por ser un ejemplo de hombre que se da tiempo para cuidar su salud. Eso es muy importante, doctor. Le invitamos por ello. Gracias. Y nos da mucho gusto tenerlo nuevamente. Cacao. Cacao. El alimento de los dioses. De los dioses. De acuerdo con el nombre genérico teobroma, pero usted es el que conoce bien de esto. ¿Qué entendemos por centro de origen del cacao? ¿Dónde nace? ¿Dónde se propaga? Pues el centro de origen del cacao es la zona ecológica en donde evolucionó, junto con otras especies similares. Entonces, esto nos remonta a ver todo el linaje, toda la familia del cacao que nos lleva al Amazonas. El centro de origen del cacao, del género teobroma, es en el Amazonas. Ahí podemos encontrar una gran cantidad de variedades de cacao. Y también de primas y primos del cacao, del género cacao. Hay cerca de 22 especies relacionadas con el cacao. El cacao es una de ellas de este género. Y por eso se remonta el origen hacia el Amazonas. Estamos viendo en pantalla lo que conocemos como mazorcas, propiamente el fruto, el cacao. A ver, platíquenos usted, doctor, ¿qué vemos acá? Bueno, pues vemos el fruto del cacao, que parece una mazorca. Algo característico de esta especie y de otras especies de teobroma es que tienen el fruto en el tallo. Diferente a los frutales normales. Normales, sí, que son en las ramas. Tienen las inflorescencias y los frutos en el tallo. Entonces, lo hace muy característico. Estos frutos tienen una gran diversidad de colores y es una característica particular de esta especie. Este fruto que vimos en pantalla, doctor, botánicamente, ¿cómo lo llamaríamos? No es un expedidio como en los cítricos. ¿Qué tipo de fruto tenemos? Pues una drupa. Una drupa. ¿Y dentro de este cuántas? Dentro de este tenemos 30, 40 o hasta 50 semillas. Cuando se abre el mesocarpo podemos encontrar una gran cantidad de semillas. Estas semillas están cubiertas por un musílago. Este musílago tiene una gran cantidad de azúcar. Es un musílago aromático y muy sabroso y nutritivo. Para hacer agua fresca. Como para hacer agua fresca. Es como la guanábana, así más o menos, y se hace en algunas aguas frescas. Luego, lo importante. Esas semillitas que están escondidas allá, las procesamos para un producto muy, muy comercial. Bueno, exactamente eso nos remonta ya no al origen del cacao, sino a la domesticación del cacao. El cacao junto con otras dos especies, el teobroma cacao, que es el cacao, y otra el teobroma bicolor y otro teobroma. Estamos viendo en batalla qué imagen de especie. Ese es el teobroma cacao y podemos ver que una vez que ya migró hacia Centro y Mesoamérica, es en la zona de Tabasco y Veracruz y Chiapas, donde los olmecas comienzan a hacer su uso y su domesticación. Entonces, son ellos los que descubren su valor nutricional, tanto de la pulpa como de la semilla. La semilla tiene una gran cantidad de elementos nutritivos y estos fueron descubiertos por los olmecas. O sea, lo secaron, lo tostaron y una vez tostado y molido, lo mezclaron con agua, con miel, con achiote y con otros y descubrieron el chocolate. Entonces, el chocolate es una bebida de cacao y fue descubierto, inventado por los olmecas. ¿Por qué le consideró, digamos, Carlos Lineo como el alimento de los dioses? Porque él usa el nombre genérico, teobroma. Bueno, cuando llegan los españoles a México, encuentran que los aztecas ya usan, y bueno, no todos los aztecas, casi todos los grupos indígenas. Y vimos hace un momento, doctor, en la imagen anterior, clúster, clúster del cacao. Lo que pasa es que actualmente la diversidad del cacao se está estudiando a nivel genético con herramientas moleculares. Antes era nada más con cuestiones morfológicas. Estas herramientas moleculares nos han permitido ver que hay cerca de 10 variedades diferentes de cacao en Sudamérica, que son las que son relacionadas con el teobroma esferocarpus, cacao esferocarpus, que es una subespecie sudamericana. El teobroma cacao, cacao, que es una subespecie ya mesoamericana y centroamericana, es lo que le llamamos nosotros el cacao fino de aroma, de semilla blanca, que es el más cotizado, y ese es el que produce el chocolate, el que descubrieron los españoles en México, el que llamaron cacao criollo. Y fue el que se llevaron a España y las propiedades energéticas y estimulantes del cacao hicieron que le dieran este nombre, el alimento de los dioses. En esta imagen estamos viendo toda lo que sería la región de la Amazonía y muchos clúster, pero allá arriba hay una franja que casi topa con la península de Yucatán. ¿Esto qué nos enseña, doctor? Ese cúmulo de clúster que hay a unas agrupaciones a un extremo del Amazonas, de momento se aglomeran varios allá por Yucatán. Pues esto nos dice cómo fue la distribución natural, cómo se fue diversificando la especie en subespecies o en variedades, dependiendo de esta dispersión natural a través de los changos, los pericos, las ardillas, todos estos animales que dispersaban al cacao, incluyendo al ser humano también. Entonces se fueron adaptando esos lugares y se fueron diversificando. Entonces hay una gran diversidad de cacaos en el Amazonas y esta diversidad también llegó hasta Mesoamérica y Yucatán, Chiapas y México. Entonces tenemos también nosotros una gran variedad de variedades de cacao en nuestro país. Hay algunas poblaciones silvestres todavía, entonces eso indica que la distribución natural llegó hasta Mesoamérica. Pero la mayor variabilidad que existe en Mesoamérica es debido a la domesticación que se realizó, no sólo por los olmecas, sino por los mayas y muchos otros grupos que vivieron en la época prehispánica. Se llegó a considerar el cacao como una moneda de gran valor también y con eso se pagaban los tributos también, doctor. Pero quisiera que nos platique el concepto que tenemos de varias formas, tamaños de las mazorquitas que vemos allá y su importancia, digamos, en la economía regional. Lo podemos pensar un poco ahora en Oaxaca, donde ustedes están colaborando con un proyecto agroforestal. Cacao y qué más. Cacao en sistemas agroforestales. Bueno, ahí estamos trabajando con campesinos que tienen sus sistemas tradicionales, en donde tienen árboles maderables, árboles frutales, árboles para leña y tienen variedades criollas de cacao. También tienen palma camedor, tienen cítricos, café. Y lo que nosotros estamos trabajando con ellos es la inclusión de algunas variedades mejoradas que estamos trabajando para que podamos diversificar e intensificar su sistema agroforestal tradicional con cacao y con vainilla para que tengan un rendimiento mayor de estos dos productos. Es lo que estamos haciendo en Oaxaca. Tenemos en pantalla algunas imágenes de lo que se conoce también como un cacao tal. ¿Es correcto así? Bueno, hay una diferencia. Los cacao tales como tal solo existen en Tabasco. Son casi monocultivos de cacao con algunos árboles. Esos son cacao tales. Son bosques de cacao que son sistemas intensivos de producción de cacao, casi monocultivos. Los sistemas tradicionales no son cacao tales como tal, son sistemas en donde tienen cacao, pero también tienen vainilla y también tienen zapotes, tienen café, tienen palma camedor. Entonces, no les pudiéramos llamar cacao tales. Y pasa lo mismo con la vainilla. No hay como tal, no hay vainillales más que en algunos casos en donde los agrónomos se han intentado intensificar el cultivo. Pero nuestra estrategia es diversificarlo y no solo tener el cacao. ¿El musílago que usted nos decía, doctor, esa película blanca, algodonosa? Ese es un musílago con una gran cantidad de azúcares y que sirve para que el cacao se fermente y tenga un aroma aún más peculiar, más intenso el aroma. Eso disminuye los taninos, el sabor amargo y agarroso del cacao. Entonces, es importante que ese musílago tenga una gran cantidad de azúcar para que fermente rápido, fermente bien. Y ya cuando tengamos el cacao seco, tenga un aroma más intenso y más delicado.